El Museo Arqueológico Nacional El Museo Arqueológico Nacional de Florencia, se inauguró en presencia del rey, Víctor Emmanuel II, en el año 1870, en los edificios del Cenáculo di Fuliño, en la Via Faenza. En aquella época, sólo albergaba hallazgos etruscos y romanos. Conforme crecieron las colecciones, se hizo necesario encontrarle un nuevo lugar, y en el año 1880, el museo pasó a su ubicación actual, en el Palacio de la Crocheta. Dicho palacio, fue diseñado, y construido en 1620, por Giulio Parixi, para la Gran Duquesa, María Magdalena de Austria, esposa de Cosme de Medixi. A finales del siglo XVIII, el gran Duque Pedro Leopoldo de Habsburgo Lorena, renovó el Palacio, y sus jardines. En el corto periodo en que Florencia, fue la capital del reino, el Palacio fue sede del Tribunal de Cuentas. Y desde 1880, el Palacio ha albergado este museo. Giuseppe Poggi, arquitecto e ingeniero, a cargo de modificar la ciudad, cuando ésta se convivió en la capital, y su asistente Artilio Pucci, dieron a los jardines, un toque majestuoso. Transformaron el lugar, en un fantástico museo al aire libre, con vestigios de monumentos pertenecientes a la civilización etrusca. En el siglo XV, Cosme el Viejo, dio comienzo a su colección de obras de arte que abarcaba piezas etruscas, griegas, helenísticas, y romanas, y estaba formada por esculturas, monedas, y joyas. Posteriormente, todas las generaciones de Médici que le siguieron, agrandaron aún más la colección, en particular Cosme I, y el cardenal Leopoldo de Médici. La colección, siguió creciendo durante el gobierno, de Pedro Leopoldo de Habsburgo Lorena, y sus sucesores. La sección egipcia, se formó en la primera mitad del siglo XVIII, con parte de las colecciones, de Pedro Leopoldo de Toscana, y otra parte, procedente de una expedición, promovida por el mismo gran duque, entre los años 1828, y 1829, dirigida por Hipólito Rossellini, y Champollion. Una gran parte de las piezas que hoy en día, podemos contemplar en la colección, forman parte de la expedición científica a Egipto, realizada en 1828, y 1829. Fue dirigida por Champollion, e Hipólito Rossellini, amigo y estudiante de Champollion, quien representó los intereses italianos durante la expedición, y que con el tiempo, se convertiría en el padre de la egiptología italiana. Se recogieron muchos objetos durante la expedición, tanto en excavaciones arqueológicas, como mediante compras a comerciantes locales. A su regreso, fueron distribuidas igualitariamente entre el Louvre de París, y el nuevo Museo Egipcio en Florencia. El museo se inauguró oficialmente en 1855. El primer director fue Ernesto Chiaparelli, que más tarde se convertiría en director del Museo Egipcio de Turín. Hacia el año 1880, había catalogado la colección, y organizado el transporte de las antigüedades, al Museo Arqueológico Florentino. Con Chiaparelli, la colección se expandió, con posteriores excavaciones, y compras realizadas en Egipto. Muchos de los objetos fueron, sin embargo, transferidos posteriormente al Museo Egipcio de Turín. La colección florentina siguió creciendo, con donaciones de individuos particulares, e instituciones científicas. En particular, el Instituto Papirológico de Florencia, proporcionó objetos de sus expediciones a Egipto, entre 1934, y 1939. En la actualidad, el museo tiene un personal permanente, incluyendo dos egiptólogos profesionales. Alberga más de 14.000 objetos, distribuidos en nueve galerías, y dos almacenes. Los objetos expuestos en las galerías, han sido sólidamente restaurados. El antiguo sistema de clasificación, desarrollado por Chiaparelli, está siendo reemplazado por otro sistema nuevo, cronológico, y parcialmente topográfico. La colección, comprende piezas que se extienden desde la era prehistórica, hasta la época copta. Hay destacadas colecciones de estelas, momias, useptis, amuletos, y estatuillas de bronce de varias épocas. Hay estatuas del reinado de Amenhotep III, un carro de la decimo octava dinastía, un pilar de la tumba de Seti I, y otros muchos objetos destacados de varios periodos. De entre todas las piezas que forman parte de la colección permanente, cabe destacar, la escultura del difunto Ouemasa, y su esposa. Fechada en el Imperio Nuevo, representa al escriba Ouemasa, que aparece sobre un asiento de alto respaldo, y abrazando a su esposa, Bacet, que hace lo propio con él. Su esposa aparece dos veces, a su izquierda, y a su derecha. Los nueve hijos de la pareja, junto a sus nombres, están detrás, y a los lados del asiento. Otra de las piezas que merece especial atención, es el relieve de los escribas, fechado en la decimo octava dinastía. La pieza muestra a unos personajes escribiendo, probablemente al dictado, mientras sujetan sus tablillas con la mano izquierda, y sus calamos en la derecha. El relieve, formaba parte de una composición más elaborada, proveniente de la tumba de Jorenjev. Continuamos el recorrido con la escultura del difunto Meri, y de su mujer Tui. Fechada en la decimo octava dinastía, nos muestra al difunto, en un asiento de alto respaldo, con un manto sobre su hombro izquierdo. Su mujer, aparece sentada a su lado, con un largo vestido ajustado, y abrazando a su esposo, con su brazo derecho. Destacable es también, esta cabeza de una estatuilla de mujer. Cabeza, cuya cara está enmarcada por una ancha peluca, hecha a base de trenzas, representadas mediante incisiones verticales, que enmarcan incisiones romboidales. Continuamos el recorrido, con el bajo relieve de Seti I, y la diosa Ator. En la pieza, podemos ver representada a la diosa, con un disco solar, y cuernos de bóvido, coronando su ancha peluca, saludando al rey Seti I, que viste una túnica transparente, sobre un corto faldellín. La diosa, sujeta la mano del faraón, y le entrega un collar con un contrapeso, el menad. Una de las obras más conocidas del museo, es el relieve de la diosa Mad. El fragmento, representa la parte superior de una imagen de la diosa, con una peluca tripartita, ancho collaruse, brazaletes, y una túnica, sujeta por tirantes en los hombros. Su cabeza, está coronada con su emblema, una pluma, el símbolo de la verdad, y de la justicia. Fechada en el Imperio Medio, es la estatuilla de Yeutira. Representada en pie, lleva una peluca de rizos, que deja las orejas al descubierto, y un faldellín con un cinturón liso. Los brazos están pegados a los lados del cuerpo, y la pierna izquierda, está adelantada. El Museo Egipcio de Florencia, cuenta también, con una amplia colección de estelas funerarias, llamadas también, la piedra de la sepultura. Según palabras de los antiguos egipcios, eran los elementos que servían para dar vida al nombre del difunto. Por lo general, se representaba en el momento de recibir regalos, y ofrendas, por parte de los miembros de su familia, sentado frente a una mesa puesta. Más tarde, el difunto aparecerá acompañado de algunas divinidades. La lista de los bienes, para la vida en el más allá del alma del difunto, era un complemento necesario de la representación. Posteriormente, la falsa puerta, que es una elaboración de una costumbre más antigua, de colocar las estelas encuadradas en una fachada del edificio, servía al alma del fallecio, para entrar y salir del más allá. En este caso, la estela funeraria propiamente tal, se halla encuadrada en un panel, colocado encima del arquitrabe de la falsa puerta. El museo cuenta también con una importante colección de useptis. Figuras que representan al difunto, y como él, están envueltos en vendas de momias, y colocados dentro de un pequeño sarcófago. Rápidamente, comenzaron a ser fabricados, con materiales más duraderos, y adquirieron su aspecto momiforme. Es evidente, que en su forma más evolucionada, las estatuillas no sólo representan al difunto, sino también a sus sirvientes. A partir de finales del Imperio Medio, las estatuillas comenzaron a llevar una inscripción, con algo más que el nombre del difunto, o una fórmula de ofrendas. Se trata del capítulo sexto del Libro de los Muertos, y estuvo utilizándose, en varias versiones, hasta el periodo grecorromano. El texto ordena a la estatuilla, a estar dispuesta para sustituir al difunto en el más allá, si éste es llamado para realizar cualquier trabajo. A partir del Imperio Nuevo, el usepti fue provisto con herramientas agrícolas, para realizar esas tareas. En periodos posteriores, esos aperos, aparecen como parte del propio usepti, ya sea pintados sobre él, o modelados. Cualquier material que pudiera servir, fue utilizado para fabricarlos, a excepción de metales preciosos, y gemas. Los materiales más habituales eran madera, piedra, y en ocasiones, el bronce. A partir del Tercer Periodo Intermedio, la fallenza se convirtió en el material más popular para estas estatuillas. Una colección de más de 14.000 piezas, de las cuales, sólo una parte, está expuesta de forma permanente al público, donde se nos relata, la vida, costumbres, y ritos funerarios de los antiguos pobladores del Nilo. Dispuestas en varias salas, y ordenadas de forma cronológica, podemos contemplar esculturas, relieves, useptis, estelas funerarias, sarcófagos y amuletos, que abarcan desde la era prehistórica, hasta la época copta. ¡Gracias! ¡Gracias!